Muy muy bien, de aquí estamos, Globdance Benzheim. Cambiaron los tiempos, ahora somos el centro. Lo que fui, lo que soy, seré, es gracias a este movimiento. Cubatón de hoy, motherfucker. Llegamos pa' quedarnos con todo. Pa' quedarnos con todo. Llegamos pa' quedarnos con todo, motherfucker. Pa' quedarnos con todo. Llegamos pa' quedarnos con todo. Llegamos pa' quedarnos con todo. Cubatón de hoy, motherfucker. Ya no eres tú, soy yo. Soy yo, yo soy lo que se usa. Ya no eres tú, soy yo. Soy yo, pegamos en la usa. Ya no eres tú, soy yo. Maripini, maripusa. Ya no eres tú, soy yo. Soy yo, yo soy lo que se usa. Lo que se usa, papi, lo que está de moda. La fiebre que coja los barrios. Que me iba a decir que iba a tener una emisora, que iba a sonar en la radio, que iba a sacarla del estadio, que yo iba a hacerle comentario y la conversación de mi contrario. Si yo llegué pa' quedarme, si yo llegué pa' quedarme, yo llegué pa' quedarme en mi horario. Ya no eres tú, soy yo. Ya no eres tú, soy yo. Ya no eres tú, soy yo Ya no eres tú, soy yo Maribily, marigusa Ya no eres tú, soy yo Soy yo, yo soy lo que se usa Vaya, 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 chupa aquí, chupa aquí, chupa aquí y chupa talla Vaya, 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 chupa aquí, chupa aquí, chupa aquí y chupa talla Papi, esta que eres la casa, es que se pasa de la raya Tú sabes, es que a tu mujer no le tira la duda Ya no eres tú, soy yo, soy yo, yo sé lo que se usa Ya no eres tú, soy yo, soy yo, pegado en la usa Ya no eres tú, soy yo, Maripili, Marituza Ya no eres tú, soy yo, soy yo, yo sé lo que se usa Estallar en la casa, baby, Estallar in the house Jojo, brujo, The Champions Sound DJ Combs, pero ahí me lo hay, man Ya no eres tú, soy yo, soy yo, soy yo, yo sé lo que se usa, eh, ya no eres tú, soy yo ¡No no eres tú!